¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando llega la última nota, el público ya está demasiado emocionado como para no estar en euforia total. ¡Suscríbete al canal! Todos sabemos que Sorry Not Sorry fue hecha para bailar, y una de las muchas canciones en las que Demi habla de sus haters. Suena increíble cada vez que la canta en vivo, pero es especialmente difícil superar el ambiente de esta ocasión. Esta interpretación de los Video Music Awards, realizada al aire libre en el Casino Palms de Las Vegas, es una fiesta en todos los sentidos. El escenario está rodeado por una piscina y todo el público chapotea y canta en el agua. El ambiente es genial, y Demi se ve y suena aún mejor. Cuando llega a los riffs del final, su voz resuena más fuerte que nunca. Número 8. Stayin' Alive. Los Bee Gees son icónicos y hace falta alguien igual de talentoso para hacerles justicia. Acompañada por artistas de la talla de Tori Kelly, Andrade y Little Beat Town, Demi rindió homenaje a las leyendas de la música disco en los Grammy del 2017. No una, sino dos veces. Su interpretación de If I Can't Have You es preciosa. Pero tenemos que darle el premio al cover de Stayin' Alive. El falsete de Berry Giff es inigualable, pero la voz de Demi demuestra su fuerza en el poco tiempo que tiene. Y si la cara de Berry Giff cuando la cámara lo enfoca es una señal, significa que lo disfrutó tanto como nosotros. Número 7. Take Me to Church. Sabemos que Demi es capaz de hacer covers de discos antiguos, pero ¿qué hay de los más recientes? No es ninguna sorpresa que también lo haga a la perfección. También Take Me to Church de Hossier se convirtió rápidamente en un éxito y todo el mundo se enamoró de su voz. Podría pensarse que la canción no tendría el mismo efecto con una cantante más pop como Demi, pero no fue así. Take Me to Church. I'll push up like a dog. At the shrine of your lights, I'll tell you my sin. Utiliza la dinámica a su favor al retirar algunas de las primeras notas más altas para conseguir un efecto emotivo y controlado. Así que cuando llega al último estribillo, sus riffs y esta última línea en particular, sabemos que lo hizo más que bien. Take Me to Church. Número 6. Confident. ¿Qué hay de malo en tener confianza? Nada, absolutamente nada. De hecho, es increíble, sobre todo si eres Demi en este impactante show en los American Music Awards del 2015. Confident es una canción que siempre hará que la gente se ponga de pie y cante con ella. Pero la forma en que dio todo de sí en esta ocasión es la que la vuelven tan especial. Tanto ella como el público se la pasan bien, al igual que su exnovio e interés romántico en Camp Rock, Joe Jonas, que canta la canción. ¡Nos encanta verlo! DEMI es una estrella pop que ha creado muchas canciones dignas de un estadio completo. Pero en ocasiones es agradable escuchar su voz en estado más simple. Pero no puedo decir que soy inocente, no nada. Pero no puedo decir que soy inocente, no nada. Tuvimos esta oportunidad en el 2021 cuando hizo uno de los conciertos de NPR, Tiny Desks, en el que interpretó Tell Me You Love Me, The Art of Starting Over y Dancing with the Devil desde su patio trasero en Los Ángeles. Ver a Demi en su propio entorno le aporta una verdadera intimidad a la experiencia. Aunque nos hubiera gustado que estuviera en las oficinas de NPR, fue muy especial verla tan relajada. Lo sabemos, lo sabemos, dijimos que sería difícil superar la interpretación de Sorry, Not Sorry en los BMEAs. Sí, difícil, pero no imposible. La mejor fue sin duda en los American Music Awards. Demi nunca ha tenido miedo de enfrentarse al odio que recibe, pero aquí lo llevó a otro nivel. Antes de empezar a cantar, los mensajes de odio que ha recibido aparecieron en la pantalla. Aunque pudo haberle dolido en otro momento, en esta ocasión es evidente que está tratando de dar su propio mensaje desde el corazón. Esperamos que nunca pidas perdón por lo que eres, Demi. Número 3. Skyscrapper. Antes de que Skyscrapper debutara en el 2011, Demi era otra niña Disney con un sueño. Esta es la canción que le demostró al mundo que ya no era la misma. Sino una vocalista talentosa a considerar y con una historia que contar. La interpretación es impresionante por numerosas razones. Después de que su hermana pequeña la presente, Demi comienza la canción, que habla de sus problemas personales. Incluso canta una estrofa y un estribillo en español como guiño a sus raíces. Esta actuación es magnífica y la capacidad de Demi para sonar fuerte y frágil al mismo tiempo es inigualable. Número 2. Stone Cold. Demi es absolutamente genial con canciones pop como Sorry Not Sorry, pero sería un error no mencionar también su talento en las baladas. Stone Cold salió en el 2015 y rápidamente se convirtió en un emblema suyo. En el evento Billboard Woman in Music del 2015 la interpretó en directo y puso toda su alma en ello. La canción comienza tranquila y Demi deja que vaya incrementando de manera orgánica. Sus expresiones son asombrosas. Se nota que está viviendo el momento y dejando que los sentimientos la invadan. Antes de llegar a nuestro primer lugar los dejamos con algunas menciones honoríficas. Father en YouTube Originals. Sober en el Rock in Rio Lisboa 8. Cool for the Summer con Iggy Azalea. En la 32ª entrega de los MTV Music Awards. Heart Attack en el programa Britain's Got Talent. Heart Attack en la 58ª entrega de los premios Grammy. Antes de continuar asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Anyone. Es el momento de tomar los pañuelos, amigos, porque vamos a llorar un poco. Sabemos que Demi siempre ha sido abierta sobre sus problemas personales. Y en el 2018, después de 6 años de sobriedad, tuvo una recaída. Desde entonces ha conseguido mucho apoyo y se ha mantenido honesta con sus fans. En el 2020 interpretó su nueva canción, Anyone, en los Grammy, su primera actuación desde el evento casi fatal. Abrumada por la emoción, se pone a llorar en cuanto suena el primer acorde, pero sigue adelante. Es una actuación muy emotiva y suena increíble. Aunque esperamos que, sobre todo, sepa lo mucho que significa para las personas. Chiquen estos otros increíbles videos de Mismoyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.